En La Guaira, necesitamos gente, los tripulantes los van a bajar ahora en un rato y quisiéramos tener el apoyo de la gente para recibirlos a ellos, para que sepan que no están solos, como yo se los he dicho en repetidas oportunidades. De todas maneras, la Cruz Roja Internacional está acercándose también para hacer servicios médicos y hemos estado tratando de hacer contacto con Human Rights Watch, sin embargo hasta los momentos no lo hemos logrado. Mire, la situación es tal que yo he llamado hasta incluso a Tarek William Saab, que siempre ha dicho que defiende los derechos humanos, con él tampoco me he podido comunicar. Y hemos recurrido a todo esto porque los órganos y las instituciones llamadas a defenderlos a ellos, pues simplemente no han respondido. Aquí hay una violación de todos los derechos constitucionales a nosotros como a vos. La parte de la tripulación, encabezada por el capitán David Alfaro, que llevó como consecuencia que desde anoche estuviera retenido preventivamente en el Marite y que luego en horas de la tarde cercana, a las 3 de la tarde, ya estuvieran en los tribunales en el estado Zulia. Nitu, no sé si pues con estas imágenes tú quieres que sigamos comentando algunas de las cosas que pueden pasar o tienes algún comentario que hacer desde Caracas. No te quedes en línea porque vamos a conectarnos ya con Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, con relación a este caso. Muy buenas tardes, señor Ortega. ¿Hero de Venezuela? Ah, bueno, ¿cómo está? ¿Hero de Venezuela? ¿Cuándo sale el permiso? El 28, ¿cuánto? El 28, bueno, que Dios me lo bendiga, muchachos. No hemos hecho nada contra el gobernador. Tenemos que meter los presos aquí. ¿Cuánto lado tienes tú? Tenemos aquí, por supuesto. ¿Cuántos fuerzas especiales? ¿Fuerzas especiales? ¿Tú dependes de qué fuerza, de qué comando? De la primera división de mandería. De la primera división. Sargento, ¿y cómo te sientes? Novedad. ¿Cómo está la moral? Al millón. Un saludo a todos los sargentos, pues, y los soldados de ese grupo de combate. ¿Cómo están, muchachos? Felicito a todos. Hola. Hola. Presidente, continúa saludando a los... Vamos a otra copa. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú? ¿Tú eres de dónde? Para Guayu. Es que eres de Barlovento. Ah, ¿tú eres de Paraguaypoa? Guajiro. Guayu eres tú. Cierto. Somos indios, chamo. Siempre. A muchas honras. Yo soy pero de allá del sur, de los cuivas y los yaruros. Pero es la misma raza. Cierto. La raza perfecta, digo, por allá. Para niños, captores de televisión, canal regional de Zulia. No, yo soy del lago, presidente. ¿De dónde eres tú? De Colombia, de la tierra de Colombia. Bueno, de los Timotocuíques, esto, de los... Presidente, para niños, captores de televisión. Su visión en torno a la situación del país, por favor, presidente. Ahora con esto de la llegada del buque Pinil León a descargar aquí en el Llenadero Bajo Grande. Bueno, primero que es una gran noticia para toda Venezuela, para el estado de Zulia en particular. Yo vengo viendo ahora unas tremendas colas donde la gente hasta duerme en los vehículos. Bueno, por una decisión arbitraria de un pequeño grupo de saboteadores que ha atentado criminalmente contra todo un pueblo. Desabastecimiento de algunos rubros alimenticios. Ahora esto es una tremenda noticia porque es el inicio de la recuperación de la normalidad. Y sobre todo, tratar de conversar con él. Calma, respetando los derechos de todo, siguiendo todos los lineamientos que la constitución bolivariana ordena y las instituciones. Pues hemos, al fin, logrado esta gran victoria que se estaba cocinando. ¿Es la victoria o es una victoria de la moral nacional? Felicito a Panorama. Felicítame a toda la gente. ¿Tú eres de Panorama? Claro, presidente. Porque hoy para mí es uno de los mejores diarios de Venezuela y de América Latina. En verdad que salúdame a don Esteban Pineda, a todo su equipo directivo. Mientras otros diarios, lamentablemente, se han convertido en unos panfletos. Ese diario levanta la dignidad del verdadero periodismo venezolano. Lo felicito con todo mi corazón. Gracias. Presidente, ¿qué va a pasar con el conflicto petrolero? Cuidado, te borré. Presidente, ¿y los otros bancos? ¿Se quedó el conflicto petrolero? ¿Cómo? ¿O el dominio del Pilín León? ¿Se acaba el conflicto petrolero? Yo no diría eso. Yo diría primero que esto es una gran victoria moral, una gran victoria popular. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué se piensa hacer con los capitales? Escuchamos las palabras del presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Fría, que en este momento está entrando a una lancha que lo va a transportar hasta el buque Pilín León para supervisar el mismo, por supuesto, el traspaso. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué? Gracias por ver el video